La nómina no agrícola fue positiva, pero los salarios vinieron como un tío que no es bienvenido en la fiesta de cumpleaños y baile inapropiado. Padre Rey Adamín Príncipe. El lunes el euro subió repentinamente al inicio de la sesión asiática tras el resultado de la victoria de Macron en las elecciones francesas. Con la reducción del riesgo político en Europa, la gente volteará la atención a las futuras acciones de Mario Draghi o las elecciones del Parlamento seguirán siendo un factor clave para el euro. Bueno, la reducción de la incertidumbre geopolítica no significa necesariamente que el euro se va a valorar. El viernes pasado, el par euro dólar estadounidense cerró a cerca de 1,10 en Asia y abrió a 1,1020, solo 10 puntos más en comparación con la primera vuelta, donde el salto fue de 200 puntos. También es importante recordar que el partido incipiente de Macron tiene poca presencia y necesita algún tipo de coalición para ganar algunos asientos en el Parlamento. Si eso no ocurre, entonces veremos otro ataque y esa sería la principal barrera durante su periodo de luna de miel. La semana pasada, el informe de empleos de Estados Unidos de abril mostró una recuperación sana. Garantizará eso un aumento de la tasa de interés de la Fed y si ese es el caso, cuáles son las expectativas para futuros movimientos del dólar. La nómina no agrícola fue positiva, pero los salarios vinieron como un tío que no es bienvenido en su fiesta de cumpleaños y baile inapropiado. Eso también puso presión de caída sobre el dólar estadounidense y ya había sido ampliamente anticipado por la Fed, pero algunos miembros del FOMS están señalando tres aumentos de la tasa este año. Por otra parte, el mercado está anticipando cuatro potenciales aumentos. Por lo tanto, es posible decir que la Fed está detrás de la curva y serían necesarios solo unas dos rondas de datos malos para que el par euro-dólar estadounidense pueda llegar al nivel de 1,11. Un acuerdo de libre comercio entre Macron, la canciller alemana, el primer ministro canadiense y el presidente chino podría ayudar a equilibrar las salas de la Casa Blanca de Trump. ¿Cree que eso fortalecerá al euro frente al dólar a largo plazo? En verdad, no. Primero, Macron necesita establecer su posición antes de que su periodo de luna de miel termine. A pesar de que Francia es una potencia cultural, económicamente hablando, el país no es Alemania. Muchas gracias por la participación. Eso es todo por hoy, pero volveremos con más pronósticos durante la semana. Sigan conectados y hasta luego. ¡Gracias!